¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Guau! ¡Mira qué guay! ¡Es que da la marca! ¡Guau! ¡Mira qué guay! ¡Suscríbete! 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 Allá, las mamás bajas, así, y además, así, 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 pero no ha llegado al barrio, 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 así, ¡tipo! ¡Tipo! ¡Qué guay! ¡Ya! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Mira, mira, mira arriba, mira! Mira, mira arriba, se va, arriba, se va, a la abre. A la abre, va. A abre. Mira, 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 ja, se le abre. A manda se le va ante la abre. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, abre. Abre, abre, abre. ¡Ale!